Como parte de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia se encuentra practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión según mandato del inciso 12 del artículo 182 de la Constitución de la República. Prometéis bajo vuestra palabra de honor. En cumplimiento a la ley, el doctor Florentín Meléndez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, juramentó a 97 profesionales del derecho, 55 mujeres y 44 hombres. Y ustedes como abogados de la República a partir de este día, tienen que ser también guardianes de ese valor fundamental de la democracia salvadoreña. Y no deben permitir que se manosee la justicia en el país, que se contamine la justicia. En su discurso, el presidente del órgano de justicia dedicó especial interés a las abogadas e instó a desempeñar indachablemente su labor. Más mujeres que hombres están juramentando este día como abogadas. Y eso definitivamente, estoy convencido, fortalece también la profesión del derecho, porque esa reserva moral de la sociedad salvadoreña, que son las mujeres salvadoreñas, van a formar parte también del gremio de abogados, en donde igualmente forman parte de la reserva moral del gremio de abogados. El acto solemne de juramentación de los profesionales del derecho fue presidido por el doctor Florentín Beléndez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Loli Claros y doctor José Roberto Argueta, magistrada y magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Y junto a ellos, el jefe de la sección de investigación profesional, licenciado David Omar Molina. El jefe de la Corte Suprema de Justicia